Conclusiones, responsabilidades de todo nivel, de nivel nacional, tres decisiones básicas, una política criminal coherente, que no existe en la actualidad, se presentan proyectos de política criminal para reducir penas, a los pocos meses se presentan otros proyectos para aumentar las mismas penas, una política criminal coherente. Segundo, un cumplimiento a los compromisos que el Estado colombiano ha hecho con la Policía Nacional, hay que reconocerles en tiempo y de manera oportuna esos ascensos que tiene derecho la Policía en Colombia, un compromiso, repito, del Estado colombiano. Tercero, respeto de la Policía por los derechos humanos, evitar a toda costa el abuso de autoridad, como compromisos nacionales. En lo territorial, una política pública real, clara, con cuatro componentes básicos, una adecuada diagnóstico, que no están existiendo en este caso en el Valle del Cauca. Segundo, unas medidas de prevención, tanto en el modelo situacional como en el modelo de prevención social. Tercero, trabajo en equipo. Y cuarto, fundamental, la participación ciudadana. Y el último componente es, por supuesto, un seguimiento por parte de la ciudadanía a estos planes de seguridad que se deben implementar en cada municipio, en cada departamento.